Voy a decir lo que creo y lo que siento. Rita, eres la mejor. Eres la alcaldesa que merece Valencia. Eres la mujer que ha liderado la transformación de esta ciudad. Lo has hecho desde 1991 y puedes estar muy orgullosa de haberlo hecho. Y todos los que te acompañaron y te apoyaron también. Desde que Rita fue alcaldesa dio un salto adelante que ninguna ciudad europea dio. Como ninguna creció Valencia y a ver quién me dice lo contrario. Y sobre todo, ¿quién me lo argumenta?